Solo una boca Si hay dos oídos no les parece señal Lo primero es escuchar y luego hablar Empecinados en que solo pueda haber una opinión El primero de los sentidos es la razón Quita su vida y encuentra a alguien que me lleve a otro lugar Sin mentiras, falsedades, ignorancia y mezquina Saben del todo, creen en nada y no quieren comprender Solo sé que no sé nada, eso sé Todo lo curan, lo manejan a su antojo y decisión Este mundo no es mi mundo, es mi prisión Quizás un día encuentre a alguien que me lleve a otro lugar Sin mentiras, falsedades, ignorancia y mezquina Llévame Que me quiera juzgar Más allá De los límites del bien y del mal Más allá Más allá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!